El pasado viernes, la calle Secretario Antonio Rodríguez de la localidad de Aljaraque se convertía en una galería de arte al aire libre acogiendo múltiples obras pictóricas. La exposición de la Pinacoteca Municipal, Nuestro Arte a Pie de Calle, dio la oportunidad de disfrutar de una muestra artística en un escenario atípico y encantador, una iniciativa llevada a cabo por el área de cultura del Ayuntamiento de Aljaraque. Agradecer, agradecer el trabajo de la Concejalía de Cultura porque nos da la oportunidad de un entorno privilegiado como el que tenemos hoy, no solo será aquí, también será en Bellavista, también será en Corrales, podremos tener una tarde agradable, una tarde noche agradable, donde podamos ver esa Pinacoteca con la que cuenta el Ayuntamiento de Aljaraque después de muchos años con muchos artistas que han regalado cuadros, que han sido también premiados por nuestro Ayuntamiento y los cuadros han quedado en el depósito municipal, y además amenizado con música, yo creo que son unas tardes, noches ideales. Yo le agradezco muchísimo a la Concejalía de Cultura el trabajo, el esfuerzo y sobre todo el hacernos pasar un rato. Una velada donde la pintura y la música en directo por parte de Ivin López y Joaquín Brito se fusionaron con el entorno brindando a los asistentes una experiencia de lo más enriquecedora, que volverá a repetirse los próximos días, 25 de agosto y 1 de septiembre, en los núcleos aljaraqueños de Bellavista y Corrales. Y hemos querido sacar todos 31 cuadros que están dentro del consistorio para que nuestros vecinos y vecinas disfruten de ello. Hemos querido dar visibilidad a toda esta cantidad de cuadros que tenemos desde Riquelme, Óleos, Acuarela, y que bueno, va a ser esta exposición, nuestro arte a pie de calle, pues se va a llevar, va a ser itinerante. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque agradecen y celebran la buena acogida que ha tenido la exposición e invitan a la población onubense a que se den cita las próximas semanas con estos 31 cuadros que constituyen la Pinacoteca Municipal.